La Parroquia San José de Tadó, en ejecución del proyecto Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y la Convivencia Ciudadana, en 10 municipios del Departamento del Chocó, presenta Talleres de Competencias Sociales. Tejiendo Vínculos, ajá. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Conscientízate, que las drogas no son el camino, te llevan un mundo sin sentido, comparte familia lo vivido, ven, te invito a luchar unidos. Conscientízate, déname tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido. Conscientízate, debes caer en ese abismo, adiós, pídele, y sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos, cada día vivido, sin arrepentimiento. A tu vida, encuéntrale un motivo. Tejiendo Vínculos. Hola, bienvenidos a este maravilloso programa, el proyecto Tejiendo Vínculos, de cuidado mutuo para la paz y convivencia ciudadana, en sus talleres de competencias sociales. En esta oportunidad, nos acompaña el psicólogo Don Antonio Córdoba, quiere enviarle un fuerte y caluroso abrazo desde la distancia, haciendo extensivo a toda nuestra población chocuana. El objetivo de estos talleres es incentivar el desarrollo de competencias sociales y cognitivas en los niños y jóvenes del departamento de Chocó, que les permita el afrontamiento de situaciones de vulnerabilidad. También promover la construcción de vínculos de paz y reconciliación en las instituciones. Agradecer también a la Secretaría de Educación Departamental en su programa El Pepitre, la Secretaría de Educación Municipal en el programa Profe en tu Casa, y a la emisora Carrasquilla Estéreo y Radio Universidad. Por último, recomendar el uso de la cartilla de competencias sociales que se entrega a cada uno de los estudiantes de los municipios. Nuki, Vaya Solano, Agado, Lloró, Tadó, Río Sucio, Medio Baudó, Nobita, Ismila y Quitó, y en general a toda la audiencia. El tema al cual vamos a tocar hoy es solución de problemas y que podemos entender como solución de problemas o conflictos. Es decir que es el conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor solución de una forma no violenta o malentendido que existe entre dos personas e incluso personal. El término solución de conflictos se emplea en el área de las matemáticas y otras ciencias, como la teoría física, entre otras, a fin de señalar un problema de estudio en particular. Ahora bien, es importante mencionar que se entiende por conflicto todo aquello que provoca un desacuerdo entre personas, un problema personal ante una situación complicada y un enfrentamiento armado o violento. Por ello, los especialistas han determinado que los conflictos forman parte de la vida e interrelaciones del ser humano, ya que a su vez son un impulso que permite que las personas se percaten cuando algo no está funcionando de manera correcta. De ahí a que se considere que los conflictos motivan y generan los cambios como parte de sus consecuencias. Se pueden identificar en los conflictos unos diferentes tipos. Ahora la redundancia, encontramos los que son los intrapersonales, los interpersonales y los intergrupales. Los intrapersonales que nos muestran o que nos dicen son aquellos conflictos individuales que al estar en medio de una situación que genere ansiedad e inseguridad al momento de tomar la mejor decisión. Yo les pongo un ejemplo que es muy cotidiano, que se ve mucho en la vida, en las relaciones que tenemos a diario. Ejemplo, un ejemplo muy claro de un conflicto intrapersonal. Puede ser una crisis interna que se produce en la mente de un individuo, que se causa generalmente por una frustración que desemboca en depresiones, inseguridades, abandono de metas, imposibilidad para socializar correctamente con otras personas. El conflicto intrapersonal representa la inteligencia intrapersonal y esta teoría corresponde a los modelos desarrollados por un psicólogo de apellido Howard Garner, que este fue el que estudió las inteligencias múltiples. ¿Qué causa un conflicto intrapersonal para que vamos desglosando y tengamos claro los tipos de conflictos y a qué hacen alusión? Un conflicto intrapersonal normalmente es causado por el choque entre lo que una persona desea y la realidad. Cuando se adolece de una correcta inteligencia emocional, el individuo es incapaz de conocerse a sí mismo, por ende no logra interpretar correctamente los fracasos o percances en su vida afectiva o profesional. Sin un adecuado autoanálisis no hay una autoestima y sin esa claridad sobre el valor personal no toma decisiones correctamente, genera dudas y paraliza al individuo en cualquier decisión que pueda tomar. Puede ser sencilla o en decisiones totalmente que sean cruciales para la vida. Cuando los individuos presentan conflictos intrapersonales, una de las señales de alarma que presenta una persona con un conflicto intrapersonal son las siguientes. La autoestima es muy baja, no logra realizar una introspección para lograr corregir comportamientos y acciones que no le favorecen, no se puede calmar en situaciones estresantes, no es consciente de sus propias limitaciones y siempre culpa a personas de sus frustraciones. No consigue alinear en el presente, el aquí y el ahora, no logra comprenderse tampoco a los demás y por ende les cuesta trabajar con otras personas. Esta patología de un conflicto intrapersonal se ha visto multiplicada en la sociedad actual, que era lo que les decía anteriormente, ya que la diversidad de complejidad en las interacciones sociales es muy marcada. A veces las contradicciones internas por roles femeninos y masculinos es una de las principales causas de un conflicto. Incluso, individuos de diferentes nacionalidades en un entorno, incapacidades de atribuir significados y preconceptos religiosos, el no aceptar que una persona sea de X, Y de religión, la prevalencia de contextos violentos. Ejemplo, los niños y adolescentes que sufren de bullying ven como su autoestima va en detrimento y en muchas ocasiones no cuentan con la inteligencia intrapersonal para comprender y discriminar entre su valor interno y el ataque externo. Y la mejor recomendación para alguien que se enfrenta a estos sentimientos es que consulte a un especialista. Pues yo generalmente como psicólogo lo que recomiendo siempre es no reprimir ciertas cosas y comentárselo o expresarlo a una persona que se tenga confianza. Puede ser un hermano, un tío o si bien están los padres que a veces son poco comprensibles con uno, pero cuando se tiene la confianza de pronto acercarse y decirle a no, mire papá, mamá, me está sucediendo esto. ¿Cómo puedo solucionar este conflicto, este problema? Hay diversidad de formas. El llamado es a no quedarse callado y expresarlo que en ese momento me esté generando una ansiedad, me esté generando un estrés. Y uno de los ejemplos muy marcados que se está dando actualmente es la disputa entre pareja. Debido a que uno de los miembros es muy desconfiado con el otro o con el mundo. También otro que suele suceder a menudo es la pérdida de empleo. Al tener un individuo de una autoestima muy baja que no le permita desarrollar como su trabajo al pensar que es una persona inútil. Una persona que normalmente todo le sale mal. Hacer uso del bullying en la escuela porque tiene que pagar sus estaciones académicas con alguien más brillante que esa persona. Romper una amistad debido a que el individuo tiene necesidades de ser el centro de atracción. Personas que tienden a ser el centro de atracción en todo, que en todo quieren sobresalir sin desconocer que eso no sea malo o que no sea bueno. Generar odio hacia una persona, un odio deliberado que muchas veces provoca miedo a perder un espacio, a perder costumbre, a perder ciertas amistades. En este orden de ideas, todo eso que les acabé de mencionar son los tipos de conjuntos, en especial el intrapersonal. El intrapersonal, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando existe un problema entre dos o más personas y no saben cómo solucionarlo. Un ejemplo de los conflictos intrapersonal son los miedos de personales los cuales se han formado por inseguridades y traumas a lo largo de nuestras vidas. Los miedos nos afectan, no nos permiten vivir a plenitud y pueden traernos consecuencias como es el perder oportunidades o hacer lo que realmente deseamos. Yo les pongo un ejemplo de un conflicto intrapersonal que es muy, muy, muy marcado, que se ve a diario, pero es a base de los miedos. Por ejemplo, una relación de pareja que es generalmente un conflicto entre las dos personas, por ejemplo, un alto nivel de desconfianza del hombre hacia la mujer o viceversa. Genera una situación incómoda para ambas partes. Al igual, por ello no se lleva a una relación sana, no se permite avanzar, no se permite crecer, porque la desconfianza a veces también es causa de distanciamiento. Y otro tipo de conflicto es el intergrupal, que hace alusión a un desacuerdo o divergencia, choque de intereses de grupos sociales, como su nombre lo dice, colectivos, comunidades de individuos y no en entidades individuales. Este tipo de confrontación se genera con valiosa frecuencia por la rivalidad dentro de una organización, dentro de una empresa, por decirlo así, debido a las esferas de influencia como resultado de la lucha por la insuficiencia de recursos. Además, los conflictos intergrupales se caracterizan por un choque de grupos formales o informales que tienen metas y objetivos completamente opuestos. Y este se caracteriza por una gran diversidad. Cada choque de partes en conflicto es único. Y único difiere en la forma de interacción entre las partes, las razones de su ocurrencia o el resultado y las consecuencias. Este concepto incluye la posición de los grupos sociales y además también puede sugerir entre individuos. Siempre que cada uno de los sujetos de la confrontación no representa intereses personales, sino la necesidad de una comunidad social. Como individuos tales de identidad es bueno estar directamente en un conflicto entre sí, pero sí existirá una confrontación entre ellos como miembro de las comunidades sociales de relevancia. Uno de los ejemplos de conflictos intergrupales ni nadie puede citarse de la siguiente manera. Los ciudadanos de estados que están en guerra entre sí pueden no pelear personalmente e incluso permanecen en relaciones amistosas. Pero al representar a sus estados en este conflicto se convertirá en participaciones involuntarias de conflicto. Las confrontaciones entre personalidades y comunidades de individuos. Muchas veces se chocan diferentes personalidades puesto que es válido pensar diferente a otra persona y eso es lo que nos hace diferentes. Y muchas veces ese choque de personalidades o de carácteres entre pares suele generar conflictos. Ah, no, es que tú no piensas como yo, tú no piensas en el colectivo. No, no es malo pensar diferente. Lo malo es no respetar tu punto de vista, no respetar lo que mi compañero piensa. Una de las causas o factores que provocan la aparición de confrontaciones entre diferentes comunidades de personas son bastante diversos. Y son consecuencia de las características de la interacción grupal. Es decir, surge la independencia grupal, la inconsistencia de estado y el sistema de recompensa optimizado. La dependencia de grupos puede ser agrupada secuencialmente. Estos tipos de dependencias no afectan igualmente la confrontación. La dependencia constante se debe a la conexión de la producción. Es decir, la finalización de un departamento es el comienzo del trabajo para la otra unidad. La dependencia de la agrupación se observa entre los departamentos de la misma empresa y no implica una interacción directa entre las unidades. Y este tipo de dependencia genera menos confrontación que una secuencial. Esto se debe al hecho que los intereses de los participantes en la interacción colectiva se ven afectados en menor medida. Un ejemplo de un conflicto intergrupal en una organización puede ocurrir debido a un sistema de remuneración inadecuado que se basa en una evaluación de las actividades de cada unidad independientemente del resultado del grupo. A veces los recursos limitados también son la causa de la aparición de confrontaciones intergrupales con el que consiste en infringir las capacidades de un grupo debido a la realización de los objetivos de otro. La falta de recursos a menudo provoca tensiones que a menudo se convierten en conflictos a nivel grupal e individual. Vamos a una breve pausa. Ya continuamos. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, con el profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo, profe en tu casa. Continuando con la temática, la resolución de conflictos intergrupales es la estimulación de procesos de desarrollo y ayuda a resolver la dualidad de las interacciones entre los miembros de un grupo. Desde la psicología, los conflictos intergrupales radican el impacto constructivo de la confrontación al mismo tiempo que el impacto negativo en todos los temas de interacción y la organización en su conjunto. Un principio estratégico importante en la estructura de las influencias generacionales en la confrontación que surge entre los equipos de una organización o dentro de una empresa en las organizaciones de la interacción sobre la base de la cooperación entre las comunidades rivales. Una forma importante de gestionar el impacto de los conflictos que ocurren a nivel intergrupal en la eliminación de la injusticia, en la división de los estados sociales, en las posiciones y la riqueza material entre los diferentes grupos. Yo creo y me atrevería a decir que para solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es identificarlo de una manera adecuada, correcta y de una manera asertiva para evadir la confusión que se puede presentar en este paso entre los problemas sintomáticos y problemas esenciales. Lo que se logra describiéndolo como realmente existen y evita que se trabaje sobre la forma errónea en la cual se está planteando. Yo creo que esa es una de las mejores formas de solucionar un problema o un conflicto es identificarlo, hablar con la persona de una manera asertiva. Ejemplo, si yo estoy teniendo un inconveniente con un compañero de estudio basándolo en el plano académico, un compañero de estudio, mira, Pedro, Zutano, Pedrano, mira, yo creo que nosotros debemos hablar por esto, mira, las cuestiones, la situación no pasó así. Pero todo eso se logra en la manera de que uno sea asertivo y sea responsable con lo que se quiere decir, con lo que se quiere transmitir. Porque a veces una mala palabra, una mala frase lo que hace es agravar y eso no permite que haya una solución eficaz del problema o del conflicto que en ese momento se tenga. Entonces, todo se hace de una manera responsable, de una manera asertiva y nada, llamar, buscar a la persona, sentarse. Entonces, se sugiere normalmente o que regularmente se haga en espacios fuera de ruidos, donde no hayan personas interfiriendo, donde no hayan personas que pronto puedan llamar la atención o que se les sientan ahí al lado a escuchar qué se quiere decir. Muchas veces queremos estar en lugares totalmente fuera de ruidos para tener cierta claridad en lo que se va a decir y que la información no se quede regiverse. Otra de las características para solucionar un problema o de uno de los tips que yo recomendaría sería la creatividad, ya que es un elemento importante en la solución de problemas. Incluso en algunos llega a ser indispensable ver las cosas de manera nueva y poco convencional, rompiendo los enfoques limitadores en ese momento. O sea, idear, buscar un plan adecuado saliéndome de la rutina, en el plan nuevamente académico. O sea, es buscar los momentos idóneos, los momentos adecuados, los lugares y las palabras, pero puede hacerse de una manera creativa. Planteo nuevamente el ejemplo de dos compañeros, dos compañeros de salón. Es invitarlo a comerse fresco, a comerse un helado y plantearle la solución, plantearle el inconveniente. Mira, pasó esto, yo no lo quise hacer así, pero o sea, siendo creativo en este momento, ¿qué les sugiero yo? Buscar un lugar adecuado para poder entablar la conversación, pero de una forma asertiva. Ahí, amables oyentes, ¿cómo podemos solucionar conflictos o solucionar problemas? Tenga en cuenta que para solucionar un conflicto, un problema, se debe definir, van a la redundancia del problema, es buscar el origen o las causas que dan lugar a la situación que se está viviendo, intentando responder a las siguientes preguntas. Ejemplo, ¿qué va mal? ¿qué ocurre? ¿cómo puedo yo solucionar, subsanar? Otra de las posibles soluciones es analizar las causas, tener presente el porqué del conflicto, todo lo que ocurre tiene una o varias causas. Saber utilizarlas ayudará a una manera eficaz de resolver la situación. Otra sería definir objetivos para poder actuar ante esa situación que se está presentando. Es decir, antes de emprender cualquier acción, se debe tener claridad de lo que se quiere, cómo se va a conseguir esa situación o conflicto, o cómo lo queremos solucionar. Otra sería generar alternativas, buscar diferentes formas, como ya les hablaba en un anterior momento, que es buscar las formas, pero son diferentes, y pensar qué se puede hacer desde un punto de vista positivo. Aunque en el momento no parezca imposible, cada situación de un conflicto tiene una multitud de soluciones posibles. Simplemente hay que pensar en todas ellas, desde la más irracional hasta la más racional. Otra, al elegir alternativas apropiadas. Siempre que se toman decisiones, se ha de preguntar qué se debe hacer, y cuál es la forma más adecuada de actuar. La clave para ello es poder prever las posibles consecuencias que se puede tener, cada alternativa que se nos ha de ocurrir. Así podremos valorar cuál es la más adecuada, pensar antes de actuar. Escuchen bien, siempre ante toda situación amenazante, estresante, se debe pensar antes de actuar, poner en práctica la solución elegida. Una vez que se tiene claro de qué manera se puede solucionar, hay que llevarlo a la práctica, eligiendo la manera más adecuada. Y ya por último, evaluar los resultados, las consecuencias de las acciones que llevas a cabo. Dirán si la resolución del conflicto ha sido positiva o no. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. El Pupitre, programa institucional de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó. El Pupitre. Estamos comprometidos con una educación de calidad. Ay, le daba, ay, le daba, la rabadilla. Ay, el cuerpo le daba, como una guía. Ay, meneaba, ay, meneaba, la rabadilla. Continuando con la temática, es de gran valor resaltar que todos los seres humanos tenemos necesidades que debemos satisfacer. Ejemplo, la necesidad de protección, de cuidar a nuestros seres queridos, cuidar a hijos si se tienen. Estas mismas necesidades son las que nos motivan para actuar de diferente manera. Son las responsables del interés que mostramos para hacer las cosas, la motivación que le pongamos a determinadas actividades, el empeño. Por eso, se dice que cuando existen distintos intereses sobre un fenómeno o un problema, ya de ahí se creará un conflicto. Un conflicto en las relaciones humanas, de plano, ya es en realidad un conflicto de intereses, iniciando por allí. Pero también hay que ser claros y hacer la salvedad. No todos los problemas se convierten en conflictos. Escúchese bien, no todo se convierte en conflictos. Puesto que cuando un problema no involucra diferentes intereses, no se crea conflicto entre las partes. Es decir, todo sigue su curso y todo en total normalidad. Bueno, se han preguntado cómo actuar si son víctimas de agresiones o acosos en la escuela o en instituciones en cualquier parte. Pero basémonos prácticamente en los centros educativos. ¿Se han preguntado eso alguna vez? Bueno, en los casos en los que los conflictos se convierten en constantes o frecuentes en personas o entre alumnos, profesores, etcétera. ¿Se sienten acosados? ¿Es víctima de agresiones físicas, verbales? ¿Se tiene que...? Lo que se tiene que hacer en ese caso es, como se los he venido diciendo, es la comunicación. La comunicación, porque sin comunicación no hay absolutamente nada. Pero la comunicación debe ser asertiva, se debe ser creativa, se deben buscar estrategias que posibiliten una empatía directa entre los implicados directamente, valga la redundancia, en el conflicto. Yo los quiero dejar con un audio de una historia de cómo resolver conflictos sin pelear. Hola, tío. ¿Cómo va todo, pequeño? Parece que estás de muy mal humor. Es Carlos de nuevo. Me empujó durante el partido. Siempre hace cosas así. ¿Te molestó ese sinvergüenza? Sube. Tenemos que hablar de hombre a hombre. El mundo está lleno de abusadores, y si te dejas, la gente nunca te respetará. Sí, ya lo sé. Carlos me trata como si yo no valiera nada. La próxima vez que te empuje, empújalo tú también. Si te grita, gritale. Si te pega... Yo también le pego. Sí, señor. ¿Qué sucede? ¡No puede ser! ¿Qué significa chequeo de la realidad? Pues no lo sé. Nunca lo había visto antes. Soy Jota, el grande desde la ciudad de Viento con un chiquillo de copiloto. Nos salió una alarma extraña que dice chequeo de la realidad. Me paso el carril lento. No quiero terminar hecho una mancha en la carretera. Hay algo más que debo hacer. Cambio. ¡Shh! ¡Recibido! Es una situación grave. La señal de chequeo de la realidad sólo se enciende cuando hay peligro a largo plazo. ¿Y qué es el 411? ¡Shh! ¡Recibido! Antes de aconsejarle al niño que se defienda con agresividad, piénsalo bien. Los estudios han mostrado que los niños que aprenden a resolver los conflictos a los puños tienen más problemas en la escuela y en la vida. Pero tampoco es bueno que el niño sea un cobarde. ¡Shh! ¡Recibido! Pero los niños necesitan que los adultos les recuerden que hay otras maneras de resolver los conflictos. ¿Cómo hacerse el muerto? ¡Shh! ¡Recibido! Negativo, amigo mío. Es importante que los niños sepan que hay tres cosas que pueden hacer para defenderse. Haga clic en uno de los controles para aprender sobre tres maneras de enseñar a los niños a evitar los pleitos. ¡Bien! ¡Hola, tío! ¿Cómo va todo, pequeño? Parece que estás de muy mal humor. Es Carlos de nuevo. Me empujó durante el partido. Siempre hace cosas así. ¿Te molestó ese sinvergüenza? Sube. Tenemos que hablar de hombre a hombre. El mundo está lleno de abusadores. Y si te dejas, la gente nunca te respetará. Sí, ya lo sé. Carlos me trata como si yo no valiera nada. La próxima vez que te empuje, empújalo tú también. Si te grita, grítale. Si te pega... Yo también le pego. Sí, señor. ¿Qué sucede? ¡No puede ser! ¿Qué significa chequeo de la realidad? Pues no lo sé. Nunca lo había visto antes. Soy Jota, el grande desde la ciudad de Viento con un chiquillo de copiloto. No, nos salió una alarma extraña que dice chequeo de la realidad. Me paso el carril lento. No quiero terminar hecho una mancha en la carretera. Hay algo más que debo hacer. Cambio. Recibido. Es una situación grave. La señal de chequeo de la realidad solo se enciende cuando hay peligro a largo plazo. ¿Y qué es el 411? Recibido. Antes de aconsejarle al niño que se defienda con agresividad, piénselo bien. Los estudios han mostrado que los niños que aprenden a resolver los conflictos a los puños tienen más problemas en la escuela y en la vida. Pero tampoco es bueno que el niño sea un cobarde. Recibido. Pero los niños necesitan que los adultos les recuerden que hay otras maneras de resolver los conflictos. ¿Cómo hacerse el muerto? Recibido. Negativo, amigo mío. Es importante que los niños sepan que hay tres cosas que pueden hacer para defenderse. Haga clic en uno de los controles para aprender sobre tres maneras de enseñar a los niños a evitar los pleitos. Bien. Bueno, ya habiendo escuchado el audio de cómo resolver un conflicto, solucionar un conflicto sin pelea, quiero también dejar claro o dar los tips de cuándo el conflicto va peor. Cómo identificar cuándo el conflicto va empeorando. A veces los conflictos se van deteriorando, se van agudizando y se vuelven más intensos debido a que no se maneja adecuadamente la situación. Y eso da lugar a más problemas. Ejemplo. Si crees que siempre te va a tocar ir a ti a recoger a los niños en un caso tal de que sea una relación de pareja. Los niños al colegio. En vez de hacerlo tú, en vez de hacerlo tu pareja, de vez en cuando puede que no estés satisfecho, no estés satisfaciendo tus necesidades de descansar. Pero si discutes con tu pareja por este motivo y ella no te lo insinúa, no te dice, amor, yo quiero que nos rotemos, que mañana vayas tú y pasado mañana vaya yo. Pero eso hace que el hecho de tú pensar de que tú no tienes derecho a descansar, tú no tienes derecho a esparcirte y que toda la carga de ir a recoger a los niños y hacer las tareas con ellos. Todo eso es como una cosa que hace que tú no te sientas valorado. Y eso hace que enfaje más tu comportamiento, tu carácter, se enaltezca más. Y esto puede dar pie a que el conflicto o la situación que en ese momento esté, se agudice de manera considerable. La visión que se tenga del conflicto, el modo como es el conflicto, también puede influir en cómo se desarrolle. Si a través de las experiencias vivías de tu infancia has aprendido a temer al conflicto y a vernos como una gran amenaza o como algo destructivo, entonces le tendrás miedo y no sabrás cómo manejarlo, tendiendo siempre a evadir o a huir a la resolución del problema. Si percibes el conflicto como una humillación o has tenido experiencias en las que el conflicto te lleve a menudo a insultos, violencia o maltrato, puedes percibirlo como algo traumático y reaccionar con gran ansiedad o con ira defensiva. Yo podría decir que la visión más realista del conflicto es aquella que lo percibe como dos personas que tienen necesidades opuestas o que chocan entre sí y que necesitan hablar, conocer sus necesidades y llegar a un acuerdo que tenga en cuenta las necesidades de ambos. Es decir, el conflicto es visto como un problema para el que hay que encontrar una solución cooperando entre ambas partes inmersas en él. Se han preguntado qué hacen las personas que responden de modo adecuado ante un conflicto. Si se lo han preguntado, pues los felicito, pero normalmente las personas que responden de modo adecuado ante una situación estresante o conflictiva tienen en cuenta las necesidades del otro, tanto las de él como las de las de las otras personas. Sus reacciones son calmadas y sus emociones no son intensas ni descontroladas. Tratan a la otra persona con respeto, evitando comentarios que puedan herirles. Tienen una mayor disposición a perdonar y olvidar el pasado sin guardar resentimiento y tienden a afrontar el problema sin huir y buscar soluciones o alternativas que tengan en cuenta las necesidades de todas las personas implicadas en el conflicto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Retomando con el tema de... Quiero esta vez volverles a presentar un audio, una pequeña reflexión que titula El niño y los clavos. Espero la escuchen, hagan conciencia y piensen sobre cómo no caer en situaciones estresantes y en el caso de llegarlas a presentar, saber cómo actuar de forma asertiva y de forma creativa. El niño y los clavos. Había una vez un niño que tenía muy mal carácter, especialmente en su trato con los demás. Un día su padre quiso darle una lección para ayudarle a controlar esos arrebatos que tenía con mucha frecuencia. Le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma debería clavar un clavo en la cerca de madera que se encontraba atrás de la casa. El primer día, el niño clavó 34 clavos en la cerca, pero poco a poco fue calmándose porque descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que clavar todos esos clavos en la cerca. Finalmente, llegó el día cuando el muchacho no perdió la calma para nada. Estaba tan contento que corrió a decírselo a su padre y entonces el papá le indicó que por cada día que controlara su carácter debería sacar un clavo de la cerca. Muchos días pasaron y el joven pudo finalmente decirle a su padre que ya había sacado todos los clavos de la cerca. Entonces, el papá acompañó a su hijo hasta donde estaba la cerca y le dijo Mira hijo, has hecho bien en dominar tu carácter, pero ¿te fijaste en todos los agujeros que quedaron en la cerca? Ya la cerca nunca será la misma de antes. Cuando dices o haces cosas con coraje, dejas una cicatriz en las personas, como este agujero en la cerca. Es como meterle un cuchillo a alguien, aunque lo vuelvas a sacar, la herida ya quedó hecha. No importa cuántas veces pidas perdón o disculpas, la herida está ahí. Una herida física es igual de grave que una herida verbal. La Biblia dice en Proverbios 14.17 El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 15.18 Nos advierte que el que pierde los estribos con facilidad, provoca peleas. El que se mantiene sereno, las detiene. Y Santiago 1.19 Nos dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Los amigos y quienes nos aman son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar y a salir adelante. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte. Demuéstrales a tus amigos cuánto los quieres. Proverbios 18.24 Dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Envía este mensaje a quien consideres tu amigo. Espero les haya gustado la reflexión del niño y los clavos. Desafortunadamente, se nos acabó el tiempo. Espero les haya gustado la temática. Y recuerden que el objetivo de estos talleres es incentivar el desarrollo de competencias sociales y conectivas en los niños y jóvenes del departamento del Chocó. Que les permita el afrontamiento de situaciones de vulnerabilidad. También promover la construcción de vínculos de paz y reconciliación en las instituciones educativas. Agradecer a la Secretaría de Educación Departamental en su programa El Popitre. A la Secretaría de Educación Municipal en el programa Profe en tu Casa. Y a la emisora Carrasquilla Estéreo y Radio Universidad. Recomendar el uso de las cartillas de competencias sociales que será entregada a cada uno de los estudiantes de los municipios. Nuki, Vallasolano, Bagador, Lloró, Tadó, Ríosucio, Medio Baudó, Nobita, Ismina, Iquitó. Y en general a toda la audiencia. Chao, chao. Hasta una próxima. La Parroquia San José de Tadó, en ejecución del proyecto Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y la Convivencia Ciudadana, en 10 municipios del departamento del Chocó, ha presentado Talleres de Competencias Sociales. Chocó, chao.